que incluye el acceso hepático. Y la siguiente es que es específicamente el tumor maligno del hígado más frecuente que es el carconeal apatracelular. Entonces, cuando hablamos de los tumores, como hemos visto pueden ser malignos, benignos, entonces lo que hablamos es mejor de lesiones focales en el hígado. Y las lesiones focales en el hígado las dividimos en tres grupos grandes. Los tumores sólidos, como el que ven en esta imagen de acá, los tumores quísticos de agua, como esta imagen de aquí, todas esas son tomografías, o las lesiones focales mixtas, que en primera instancia suelen ser los abscesos, ¿no? En forma simple. Entonces, normalmente, ¿cómo es que uno enfoca a un paciente que tiene una lesión focal o una masa hepática? Pues, como siempre, la evaluación clínica es fundamental. Casi siempre, los pacientes, muchas veces, se llega al diagnóstico, al hallazgo de la lesión focal del hígado por algún síntoma. A veces impreciso, a veces un dolor abdominal de mucho tiempo, y se le toma la ecografía y, en forma incluso hasta casual, se encuentra la lesión focal. Sin embargo, muchas veces sí, en base a lo que preguntamos, tomamos una imagen para buscar lesiones focales en el hígado. Por ejemplo, en un paciente que tiene una hepatitis B crónica, en un paciente con cirrosis, importa si viene de una zona endémica de hepatitis B, por lo que vamos a ver, importa si el paciente tenía dolor, pero ¿dónde era el dolor? De repente era en el hipocondrio derecho, donde está el hígado, pero de repente se asocia a distinción abdominal, meteorismo, la zona rígogocatoria. Entonces, la evaluación clínica, como siempre, es muy importante. Y, generalmente, el examen de imagen es más simple, el que más pedimos de inicio es la ecografía abdominal. Y con una simple ecografía abdominal, uno puede hacer esta división que vimos, de la lesión focal hepática, de la masa del hígado, en quística, en tumores sólidos o en abscesos. Esta es una panorámica hablando de los tumores hepáticos sólidos. Los podemos dividir en los benignos y los malignos. Los benignos, el tumor hepático benigno más frecuente es el hemangioma. Y eso se ha visto porque cuando se han hecho autopsias, se ha visto que en pacientes completamente sintomáticos, los que jamás se enteraron que tenían hemangiomas, pues lo tenían. Otro tumor, otra masa, otra lesión focal hepática del hígado benigna es la hiperplaza nodular focal, el adenoma, el patocelular, la hiperplaza nodular regenerativa o lo que es el nódulo de regeneración. Ustedes han estudiado histología cuando hablaban de la cirrosis. Y tumores mesenquimales, que los tumores mesenquimales son como el soltelioma, el hipoma, el hoyomioma, que son tumores de esos tejidos de origen mesenquimal. Son mucho menos frecuentes, pero también están en la parte de benignos. Y los grupos de los tumores sólidos hepáticos malignos, los podemos dividir también en dos grupos. Los tumores malignos o cánceres primarios del hígado, es decir, que nacen de células que son propias del hígado, o secundarios porque vienen de otro órgano. En este caso, en líneas generales, los tumores malignos de tipo secundario son los más frecuentes. Es decir, cuando uno encuentra un tumor maligno en el hígado, es más frecuente que sea metastásico, o sea, de mama, de pulmón, de repente de colon, que va a ser metástasis. Y dentro de los primarios, o sea, que el cáncer de hígado nació de una célula propia del hígado, tenemos el carcinoma de hepatocelular, cuando el cáncer nace del hepatocito, o un colangiocarcinoma, cuando el cáncer nace del colangiocito. En el hígado tenemos esas células propias del hígado, en el lobulillo hepático está el hepatocito, y en los canalículos biliares están los colangiocitos. Por eso tenemos carcinoma patocelular y colangiocarcinoma. Otro tumor primario importante es el hepatoblastoma, que es el tumor hepático más frecuente en los niños, y así como teníamos benignomes enquimales, también tenemos cánceres que nacen en el músculo, en la grasa o en los vasos sanguíneos, y por eso tenemos angiosarcoma, leiomiosarcoma, liposarcoma, que es mucho menos frecuente. Vamos a ver los tumores hepáticos benignos. Ustedes pueden intervenir hacia viva voz, porque no estoy viendo el chat, así que nomás sacan el micro y pregunten. Entonces, el hemangioma hepático es el tumor benigno más frecuente, que puede tener una prevalencia en la población general de 0.4 hasta 20%, realmente, eso es porque son series, ¿no? Hay series que hasta la quinta parte de todas las autopsias que veían en la población general las encontraban en angiomas. ¿De qué se trata? Como ven en la figura, parece un ovillo de vasos sanguíneos, porque eso es lo que es el hemangioma, un acúmulo o una hiperplace de vasos sanguíneos. Como ven acá. El riesgo es más frecuente en mujeres, de 5 a 1. Por eso es que se pensaba que podía tener alguna relación con la influencia hormonal. Durante muchos años se le ha considerado un tumor hormonal, pero hoy en día no hay suficiente evidencia para decir que el hemangioma es de circo hormonal. El rango más frecuente de edad es de 30 a 50 años. O sea que generalmente, y vamos a ver que varios tumores benignos del hígado se ven, el paciente típico es una mujer de entre 30 y 50 años. De lo que les decía que la influencia hormonal no se ha demostrado, durante mucho tiempo se pensaba que podía estar relacionado con anticonceptivos orales, pero esa relación, a diferencia de otros tumores benignos, no es fuerte, eso ya ha cambiado. Generalmente los hemangiomas suelen ser, como ven acá, únicos y pequeños, menos de 4 centímetros. Sin embargo, hay veces que el hemangioma puede ser gigantesco, puede ser grande. Y como una nomenclatura oficial, como una nomenclatura oficial, se dice que cuando tiene más de 10 centímetros, entonces hablamos de un hemangioma gigante, más de 10 centímetros. El hemangioma generalmente es asintomático, como van a ver, casi todos los tumores en el hígado benigno son asintomáticos. Es cierto, cuando ya crecen mucho, cuando ya crecen, de todas maneras ya pueden causar cierta distensión en la cápsula de glissom, que es esta capa que envuelve al hígado, y entonces ahí sí puede haber un poco de dolor, un dolor impreciso, gravativo, sordo, localizado en el hipocondrio derecho. Entre paréntesis, cada vez que ustedes, un paciente les diga que tiene dolor en el hipocondrio derecho, hay que investigar más síntomas. El hígado, recuerden que suele no doler, el hígado suele no doler, a menos que tenga una masa grande, más de 5 centímetros, que como hemos visto, no es lo frecuente. Entonces siempre hay que investigar síntomas asociados del dolor, que son trastornos de ritmo evocatorio, si está acompañado de flatulencia, todas esas cosas. Entonces, para nosotros decir que la hemangioma está doliendo, hemos tenido que hacer esas preguntas. Por eso el hígado no suele ser incidental, es muy frecuente que la persona tiene síntomas de colon irritable, se hincha, va al baño, calma el dolor con la defecación, pero dentro de lo que se le hace de estudio, se le toma una ecografía y sale la lesión. La lesión, como ven acá, suele tener este patrón de un contraste periférico. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las complicaciones del hemangioma? El hemangioma es muy benigno, a menos que reviente, que cuando se rompe, sangra, ¿no? Y el sangrado puede ser espontáneo. Ahora, si es un hemangioma pequeñito, probablemente no va a haber mayor molestia. Si es más grande y sangra regular, puede haber desde dolor, ahora sí, porque ese sangrado va a distender más la cápsula de glisum, y si es grande, como es un ovío de vasos, puede sangrar abundantemente y consumen los factores de coagulación. Esta complicación, esta complicación se llama el síndrome de Casabacher-Merritt, que es poco frecuente, que se da más en el hemangioma, que es grande, más de 10 centímetros, por eso se dice gigante, es una nomenclatura, que no tiene una base fisiopatológica, solamente es una nomenclatura estándar. Causa dolor abdominal, y por ese consumo de los factores de coagulación, hay una coagulopatía marcada a costa de las plaquetas, hay una plaquetopenia severa. Es decir, cuando yo tengo un hemangioma gigante, que revienta, que hace hemorragia, haber un dolor abdominal sumamente intenso, más para que teopenia severa, ese es el síndrome de Casabacher-Merritt. El diagnóstico del hemangioma, como van a ver en la mayoría de esta clase, suele ser por imágenes, ¿no? La prueba, el patrón de oro diagnóstico, suele ser la resonancia dinámica, la resonancia dinámica, dinámica quiere decir que se ve las imágenes sin contraste, antes de aplicar el contraste, en la fase arterial, luego en la fase venosa, y luego en la fase tardía, y se va viendo cómo se comporta. Si no tenemos una resonancia dinámica, pues el otro examen que es muy útil, es la tomografía trifásica o dinámica, es lo mismo, que es lo mismo, que se ve las imágenes, y se ve cómo va captando el contraste, como aquí. Esto es antes del contraste, y este es el hemangioma. Como es un acúmulo de vasos, pues cuando está en la fase arterial, vemos que está habiendo una captación del contraste periférico, y cuando el contraste ya está haciendo en la fase tardía, miren, casi todo se llena. Esto, esta evolución de la imagen con el contraste, es lo que nos da el diagnóstico, no solamente en el hemangioma, sino vamos a ver en varias lesiones focales hepáticas. O sea, en las lesiones focales hepáticas, ya no es la biopsia lo que nos da el diagnóstico, sino felizmente las imágenes han avanzado tanto, que la imagen dinámica con contraste, cómo capta la lesión, el contraste nos da un diagnóstico. Entonces, esto, que no tienen por qué saber, es esto, pero es para que tengan una idea, esto, el hemangioma se diagnostica de esta manera. El tratamiento es extraordinariamente quirúrgico, digo extraordinariamente porque la mayor parte de veces, le decimos a una persona que tiene hemangioma y le decimos, probablemente usted se va a ir de este mundo con su hemangioma, nunca va a tener problema, porque rara vez crecen tanto, rara vez son muy grandes. Solo si son grandes y han causado hemorragias, han causado una complicación como el caso de la chimera, ahí recién van a tener que ser quirúrgicos. El hemangioma, se imaginarán que ya es que es un ovillo de vaso, si yo lo biopsio, es peor, no va a sangrar. Como en medicina nada es completamente prohibido, hay casos extraordinarios en los que se tiene que biopsiar porque estás con mucha duda si es un cáncer, pero eso es lo excepcional. Casi nunca ese hemangioma, y tengan en cuenta como que no se biopsia, porque puede sangrar. Si tengo una imagen, tengo la posibilidad de hacer el diagnóstico con resonancia o con tomografía dinámicas o trifásicas, pues me voy por ese método que no pone en peligro al paciente. La segunda lesión focal hepática más frecuente es la hiperplasia nodular focal. Se daña el 90% de mujeres, y miren otra vez, una mujer de 30 a 50 años, el mismo grupo que vimos del hemangioma. Usualmente es una lesión única y suele medir menos de 5 centímetros, generalmente está pegado a la cápsula de subcapsular, y nace, dice, de la proliferación celular alrededor de una arteria agarrante. Este es un corte, en una autopsia, y esta cicatriz de acá es el vaso aberrante. Alrededor de este vaso aberrante proliferan con angiositos, hepatocitos, ya es una lesión sólida, pero deja esta cicatriz central, que es lo que caracteriza a la hiperplasia nodular focal, que ahora vamos a ver en imágenes cómo se ve. Pero la cicatriz central es esta arteria aberrante, que es la que origina toda la proliferación celular alrededor. Esto prácticamente nunca da molestias, casi siempre las nósticas de casualidad, cuando le estaban haciendo el estudio por otra cosa, y aparece este bioplasa nodular focal, y generalmente ustedes imagínense que el paciente típico parece que es una mujer de 30 a 50 años. Nuevamente, las imágenes dinámicas son fundamentales, por ejemplo, acá tenemos, esto es una resonancia y vemos cómo la lesión está acá, luego después, esta es la cicatriz central, y en las diferentes fases, en la arterial y en la tardía, siempre se va conservando esa cicatriz central. Y ese patrón, como ven, es diferente al que vieron en el hemangioma, ese patrón es tan, digamos, característico que esto tampoco se biopsia, y esto con mayor razón, porque esto es menos frecuente y las imágenes son más típicas. Entonces, excepcionalmente, excepcionalmente se biopsia, o sea, quédense con la idea que prácticamente nunca, nunca se biopsia, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer cuando vean una lesión focal hepática es pedir el examen adecuado, que es un examen de imágenes en varias fases o dinámico. El tratamiento, perdón, el tratamiento son asintomáticos en su gran mayoría y la estirpación quirúrgica son en los casos de dolor adrenal clórico que tendría que hacer eso grande, ¿no? O sea, para que algo duele en el hígado tiene que ser más de 5 centímetros, pero como les digo, buena parte de la decisión de operar una de estas lesiones es preguntar bien y estar bien seguros que el dolor es por la lesión, porque casi siempre, es muy frecuente que hay un cuero inurbitable más que sea el hemangioma o la hiperfresa nodular focal lo que está doliendo. Otro tumor benigno, benigno, importante en el hígado es el adenoma, el adenoma hepatocelular. Es más frecuente en mujeres también. Está asociado a anticonceptivos orales y andrógenos anabolizantes. O sea, cuando hablamos de adenoma hepatocelular, categórico, demostrado que este sí tiene una asociación hormonal. Antes se veía solamente pues en mujeres, ¿no? Mujeres en edad fértil, mujeres que toman andrógenos, que toman anticonceptivos. Pero ahora, otro grupo de riesgo que se ve es en varones que toman anabólicos, anabolizantes. Eso es bien importante. Hoy en día ha habido mucho de esta automedicación con este tipo de medicamentos. Además, también se asocia con una obesidad y la diabetes por los trastornos hormonales que se ven también en este grupo poblacional. 75% de las veces por motivos que a veces conocemos están en el óvulo hepático derecho. Y una característica importante como este adenoma hepatocelular sí está bien relacionado a la hormonal, tiende a regresionar cuando se suspende el tratamiento hormonal, cuando la mujer pasa la menopausia, cuando el varón deja de tomar los anabólicos. Esa característica de regresión después de suspender el estímulo hormonal es lo que hace, lo que marca su asociación. Un hemangioma no podemos decir eso, por eso es que se quitó de ese grupo, ¿no? Un hemangioma de repente la mujer tenía anticonceptivos a la vez tú le quitas y el hemangioma no regresiona, porque es una hiperplasia de vasos, ¿no? Y es importante. Entonces, el diagnóstico del adenoma es bien, tiene que ver mucho si el paciente es cirrótico o si no es cirrótico, ¿ya? ¿por qué? Porque el adenoma, como ustedes han escuchado cada vez que hablan de adenoma, adenoma sí es una lesión que puede convertirse en cáncer. Entonces, ya vamos a hablar después de los pacientes cirróticos, los cirróticos tienen mayor posibilidad de hacer un cáncer en el cáncer del hígado que es el carcinero patrocegular, por eso que tengan una adenoma es mucho más peligroso. Diferente que no sea cirrótico. Un paciente no cirrótico, el manejo de la adenoma tiene menor riesgo. Por eso, lo principal es ver en qué paciente estamos hablando. Casi siempre hemos hablado que la adenoma es más frecuente también en mujeres, ¿no? Y en mujeres jóvenes, o sea que probablemente el grueso de las personas con adenoma no son cirróticas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? También puede sangrar, pero la complicación más importante, no la más frecuente, pero la más importante de la adenoma es la transformación melina. ¿En quién se ve esto principalmente? En los pacientes cirróticos, por eso es que es muy importante enfocar en ellos y tenerles un seguimiento diferente. Cuando el adenoma es grande, más de 5 centímetros, y es, el adenoma, si bien es cierto, es menos frecuente en hombres, es más peligroso en ellos, porque en los hombres hay mayor riesgo de malignización, ¿no? O sea, el adenoma hepático es más frecuente en mujeres, pero en ellas es como que más frecuente que regresione. En cambio, si yo encuentro un adenoma en un varón, tiene más riesgo de convertirse en cáncer. Por eso, los adenomas tienen que hacer un seguimiento inicial con una resonancia igualita en tres fases como están viendo acá, igualito tienen un patrón diferente, cada seis meses post-diagnóstico porque su velocidad de crecimiento también te da la idea de si esto está bien benigno o si de repente está creciendo mucho. Muchachos, esperen un momento porque me voy a cambiar de consultorio, ¿ya? Espérense un ratito. A ver, vamos a ver aquí, a ver cómo hago esto. Vamos a hacer un break. Espérenme un ratito para cambiar de consultorio, ¿ya? Esperen. A ver, esperen muchachos, me voy a mover al consultorio que sí me toca y ahí estamos tranquilos, ¿ya? Esperen. Gracias. 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 ¿Están viendo la pantalla otra vez? Freddy, ¿ven la pantalla? Sí, doctora, sí se observa. Sí, ya estoy conectada, entonces, sí, ya, perdónenme. Ya, espero que se escuche mejor, que ya en este consultorio hay menos bullos. Bueno, entonces les comentaba de que la adenoma, como sí puede ser una lesión que se puede malignizar, que es más frecuente que se malignicen en varones, también su velocidad de crecimiento interesa. Por eso es que pedimos resonancia cada seis meses porque vemos si la lesión está creciendo. Ustedes recuerden que casi siempre las lesiones benignas prácticamente no cambian de tamaño. Pero una lesión que tiene un potencial maligno sí, crece. ¿Y qué cosa se hace? Pues se puede resecar, que es el tratamiento de elección. Cuando vemos que es una adenoma, no se reseca a todos, pero si es una adenoma en una persona de riesgo, si es una adenoma que está creciendo, si es una adenoma que está grande y está doliendo, entonces se hace una resección. Si por algún motivo no se puede hacer esa resección, está en una localización difícil, se puede embolizar, o sea, quitarle la alimentación de la circulación, ¿no? Y bueno, acá dice, resecar su aumento de tamaño, como les digo, aún siendo un adenoma, o sea, no una lesión cancerosa, si vemos que está aumentando de tamaño, es peligroso, más aún si de repente es un paciente cirrótico, tiene que salir. Entonces, esto solamente para que, pero ustedes fijen, ¿no? Acá tenemos dos pacientes, un muchacho que usa anabólicos, una mujer que usa anticonceptivos orales, y a los dos le encuentran un adenoma patocebular. Entonces, acá dice, ¿a quién enviarían solo a seguimiento? O sea, esto quiere, esto es porque a seguimiento de repente yo le envío a la que tiene menos riesgo de malinización. En el caso de las dos figuras es a la mujer, porque esta mujer probablemente cuando incluso en la menopausia regresionará. Si se trata de anticonceptivos orales, pues de repente regresiona. Pero en el varón, en el varón ese seguimiento no puede ser así nomás. Es muy posible el varón que sí se le tenga que hacer una recepción, porque él tiene más riesgo de hacer un cáncer del hígado. Ahora vamos a pasar a los tumores hepáticos malignos. Los tumores hepáticos malignos, a la cabeza, y eso es lo que va a ser la clase que viene, está el carcinoma de patocebular. Dice, es el tumor maligno primario del hígado más frecuente. Está asociado a la cabeza a cirrosis hepática de cualquier etiología. El solo hecho de que haya cirrosis, si ya un tejido bueno, que era el hígado, tuvo una transformación y se fibrosos, de un tejido normal con los lobulillos hepáticos se transforma en la cirrosis, que es la fibrosis, toda la vida que un tejido se transforma en otro tiene riesgo de hacer cáncer. O sea, la cirrosis, ya sea por hepatitis B, por hepatitis C, por hemocromatosis, por enfermedad de Wilson, de la etiología que sea, el solo hecho de hacer cirrosis te pone en mayor riesgo de hacer carcinoma de patocebular. Además, está asociado a hepatitis B crónica, incluso a flactoxinas, a hígado graso, y lo pongo como causas, digamos, para que las tengan en cuenta. Pero, como vamos a ver, en casi todas las patologías, primero pasa la cirrosis, con excepción de la hepatitis B crónica, que vamos a ver ahorita. Entonces, el segundo tumor primario más frecuente del hígado es el colangio carcinoma. Es igual a su presentación en frecuencia, es igual en hombres y mujeres, pero suele ser además de personas un poco mayores, más de 65 años. Acá ven cómo se ve, es una lesión sólida, no tan vascularizada como el carcinoma patocebular, eso vamos a ver en la siguiente clase, pero el carcinoma patocebular prácticamente es muy vascularizado. El colangio carcinoma es bien sólido y es muy agresivo. La sobrevida un año de diagnóstico es de 30% y prácticamente nadie sobrevive más de 5 años en el colangio carcinoma. El colangio carcinoma puede ser intrapática, que es lo que estamos hablando, porque esta clase es de tumores del hígado, y hay extrapáticos, que es lo que ustedes ven en vías biliares, como los famosos tumores de Klatskin, que ya están en toda la vía biliar que sale del hígado, hepático, hepático común, colédoco, todo eso puede ser de cirpe de colangio carcinoma. Pero lo que estamos hablando en esta clase es del tumor maligno que nace de los colangiositos del hígado, colangio carcinoma intrapático. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer colangio carcinoma? La enfermedad de colangitis esclerosante primaria, que ustedes creo que ya la han hecho, es una enfermedad autoinmune que compromete los canalículos biliares. A diferencia de la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria es más frecuente en varones, en varones relativamente jóvenes. Otro factor de riesgo para hacer colangio carcinoma es la litiesis intrapática, porque un lito atrapado dentro de las vías biliares dentro del hígado, porque sí, hay piedras que se pueden formar en las vías biliares dentro del hígado. Ustedes imagínense que dentro del hígado las vías biliares son como ríos que pasan, también se le forman a hilitos y causan una inflamación, ¿no? Es como que en el lecho del río, esa piedra inflama, inflama, y toda inflamación crónica puede causar alteraciones en la estirpe celular. Otra, obviamente, la adenoma del ducto biliar, o sea, cualquier adenoma, adenoma siempre es que puede ser cáncer posteriori, ¿no? O sea, adenoma del ducto biliar, o sea, de cualquier parte de las tuberías de la bilis, también es un factor de riesgo. Otra cosa importante, el quiste de coledo con la enfermedad de Caroli. Parásitos, hay parásitos que pueden tener mayor riesgo de hacer colegio de gorsionoma, sí, felizmente no los tenemos acá, que son estos, el clonorchis sinensis y el opistorchis viverrini, que son parásitos como el que ven acá, más que todo que se ven en Asia. Nosotros no vemos acá este tipo de parásitos, de hecho, los asiáticos por estos parásitos ven hipertensión por talis y rosas, incluso asociados a este parásito. ¿Y dónde lo comen? Como ven en esta figurita, se lo comen porque hay mucha ingesta de marisco y pescado crudo y ahí están estos bichos. La cirrosis hepática también es un factor de riesgo. O sea, el cirrótico hace dos, tiene mayor riesgo de hacer dos cánceres primarios del hígado. En primer lugar, de lejos, el carcinoma patosular y el segundo, el colangio carcinoma. Además, acá dice la exposición al cloruro de vinilo, ¿no? O PVC. La exposición al cloruro de vinilo, el PVC, es un tóxico que está asociado, no sabemos por qué, a colangio carcinoma. Por eso es que en la producción de estas, todo lo que se venden en las ferreterías, el obrero debería estar como en esta figurita, con protección para evitar esto. Quiere decir, ¿cómo es la historia clínica? Ustedes tienen que preguntar eso, ¿no? Un paciente, una persona joven, nos ha pasado con colangio carcinoma, pregunten, porque quizás trabaja con este tipo de materiales. El colangio carcinoma entrepático, el diagnóstico, en cuanto al cuadro clínico, es muy específico, como siempre, todas estas lesiones hepáticas no tienen muchos síntomas, porque muchas veces, pues, cuando es chiquito, no da nada, cuando es ya más de 5 centímetros empieza a doler. En el colangio carcinoma entrepático, cuando ya tiene más de 5 centímetros, es que ya está muy avanzado y probablemente ya a esas alturas ya va a haber síndrome consultivo, o baja de peso, o baja de apetito, todo lo que sea un cáncer avanzado. Y si esta lesión intrepática empuja el drenaje de la bilis, entonces incluso puede haber polestasis, ¿ya? Pero per se no, sino la lesión, justo estaba la ramificación de las, ¿no? El hepático derecho, el hepático izquierdo, y está drenando el abilis por el hepático común, y si la masa del colangio carcinoma intrepático le empuja y la obstruye, entonces la persona recién se va a poner amarillo. Por eso el diagnóstico es muy difícil, porque no hay síntomas, ¿no? Ayuda, en el ensamio de laboratorio el marcador SAIC-99, ese es un marcador que se eleva en inflamación de la vía biliar, pero en los tumores que tienen que ver con la vía biliar se eleva, pues, mucho, ¿no? Mil, dos mil. Sin embargo, hay muchísimos pacientes que tienen una gran masa de colangio carcinoma y su SAIC-99 es normal. O sea, el SAIC-99 es un marcador que nos ayuda, pero para nada excluye el diagnóstico. La sensibilidad del SAIC-99, ahí está, 62%, específica 63%, o sea, no es óptimo. Así que, una vez más, lo que más nos ayuda son las imágenes. Y siempre las imágenes, como en casi todas las pruebas, las enfermedades del hígado, en tres fases, ¿no? Ya sea resonancia dinámica o tomografía trifásica. El tratamiento es quirúrgico, siempre y cuando hayamos llegado a tiempo, la mayor parte de veces colangio carcinoma ya lo encontramos en un momento en el que ya no es quirúrgico. Y cuando es un colangio carcinoma pequeño en un paciente cirrótico, colangio carcinoma pequeño en un paciente cirrótico se puede trasplantar, ¿ya? Pero eso es un colangio carcinoma pequeño en un paciente cirrótico. O sea, si el colangio carcinoma se da en un paciente que no es cirrótico, no hay por qué hacer el trasplantio. Acá, para terminar esa parte de los tumores primarios del hígado, acá dice, ¿no? Acá tenemos dos pacientes, o dos escenarios, ¿no? Paciente con colangitis, colangio carcinoma primaria. Y acá hay un obrero que está trabajando con cloruro de polivinil o PVC sin protección. Entonces, acá, ¿qué tumor hepático iría acá? ¿Tiene mayor riesgo de...? Colangio carcinoma. De colangio carcinoma. Gracias, muchachos. Listo. Este, el siguiente tumor primario del hígado es el hepatoblastoma. Hasta de un momento. Ay, Dios mío. ¿Dónde? Tú vaya. Me cierras con llave, por favor, ¿ya? Y de ahí ya comienza mi consulta. Gracias. Gracias. Muy bien. El hepatoblastoma es el tumor más frecuente en pediatría. Es más frecuente en pacientes en menos de 18 meses. Y es agresivo y de gran tamaño. Miren esta imagen. Prácticamente, el tumor abarca todo el hígado. Prácticamente, no hay tumor, no hay hígado sano acá. Y la imagen típica, lamentablemente, del hepatoblastoma es como la del niño. Porque como son tumores tan monstruosos, y como ven, más frecuente son de niñitos de menos de año y medio, ¿no? Entonces, la barriga se ve enorme. Y eso no es así, es puro tumor. Generalmente, es en el óvulo derecho. Acá, típicamente, el marcador está muy elevado en el aspecto de proteína. 3.000, 5.000, 20.000. Y el tratamiento es cirugía con quimioterapia, pero depende mucho en qué momento se encuentra la lesión, ¿no? Luego vienen los tumores malignos secundarios, que son las metástasis del hígado. Y estos son los más frecuentes. O sea, cuando uno agarra un tumor maligno del hígado, lo más frecuente, si agarro todos los grupos, es que sea metastásico de otro órgano. Cuando yo agarro a todos los tumores hepáticos malignos, o sea, todos los cánceres hepáticos primarios, que hemos visto que en realidad los importantes son tres, el más frecuente de lejos es el carcinador de la pata celular. Pero en líneas generales, los tumores metastásicos o secundarios, metastásicos es igual que secundario, esos son los más frecuentes. Entonces, dice, el tumor maligno secundario, o las metástasis hepáticas, el tumor maligno más frecuente en el adulto. Casi siempre son múltiples. Recuerdan que normalmente, cuando nosotros hemos hablado de todas estas lesiones, carcinoma de pata celular, cual es el carcinoma de pata celular, vemos una lesión que va agrandando. Pero en cambio, miren acá, múltiples. Múltiples. Entonces, eso, esa imagen, y miren cómo hay nuevamente las imágenes más frecuentes de la metástasis. ¿Cuáles son los órganos que pueden dar metástasis? Bueno, al hígado, mama, pulmón, col. Ahora, también, ya hemos visto que también hay un grupo de lesiones quísticas del hígado. Las lesiones quísticas, podemos tener el quiste hepático simple, que es el recontra frecuente, que era lo que voy a explicar, el quiste hidrativo, que es un parásito, la enfermedad poliquística del hígado, y si está de no mamá biliar, o si está de no carciná biliar, que han, estas dos últimas, es para que tengan, por los ciudadanos, por cultura general. Lo que van a ver más en su vida, y lo van a ver a cada rato, es el quiste hepático simple. Si alguno de ustedes, por ahí, se ha tomado ecografía abdominal, o le ha visto la ecografía a un familiar, de repente va a recordar que decía imagen quística. Eso es muy frecuente. Y la persona le habían tomado la ecografía por otra cosa, porque el quiste hepático simple suele ser asintomático. Está compuesto por una sola capa de células cuboides, que secretan un líquido cístico. Entonces, por eso, como es una sola capa, se ve bien regular los bordes, y se ve bien hipodenso, negrito en la tomografía. Normalmente, la mayoría dice, son menos de un centímetro, porque acá está la imagen del hígado, pero para que vean cómo puede ser, pero lo típico es como este, chiquitito, ¿ven? Una hipodensidad, una imagen oscura, bien delimitada. Eso es lo más frecuente, y en ecografía se ve similar. Pero puede crecer, sí. Puede crecer, puede tener como unos mínimos bordecitos, sí. Puede crecer como estos de acá. Acá dice más frecuente en más de 40 años, porque, bueno, probablemente, como crecen muy lento y son chiquititos, quizás, pues, antes de eso ni se ven, ¿ya? El crecimiento es extremadamente lento, y extraordinariamente puede llegar a 30 centímetros. Puede llegar, pero recuerden que les quede la idea que lo más frecuente del quiste hepático simple es ese puntito. Y como les digo, ustedes vean ecografías de amigos, de familiares, y de repente por ahí, si la imagen quística de un centímetro, gordos, regulares, un quiste hepático simple. El manejo solo es sintomático, que en realidad muchas veces no se hace nada, porque hemos puesto que la mayoría es sintomático. Si es un quiste un poco más grande, de repente como este, de repente sí puede haber alguna molestia. Si la molestia persiste y el quiste se ve que efectivamente está creciendo, el quiste se punza. Como un globo de agua, se le desinfla. Va a volver a crecer, pero como crece tan lento, no hay que hacer mayor cosa, ¿no? Por eso dice punción, aspiración, si es solo, si es que está dando mucho dolor, y recurren al 100% porque no le has quitado la capa. ¿Es necesario quitar la capa? No, porque crece muy lento y es benigno. No maligniza para nada. ¿Existen quistes que haya que estudiar porque pueden ser malos? Sí. Esto que les pongo solamente es eso, porque cuando ustedes ven una ecografía que dice quiste hepático simple, de todas maneras, como ustedes ya saben que existe el cisto adenoma biliar o el cisto adenocarcinoma biliar, mejor es que le tomen una tomografía para caracterizar bien la lesión, ¿ya? Así que esto solamente es por cultura general, para saber que hay lesiones quísticas que son diferentes al equinococo y diferente al quiste hepático simple. Por ejemplo, el cisto adenoma biliar es la neoplasia quística hepática más frecuente, miren qué grandaza es y miren que el contenido ya no es tan negro, no es tan claro. Solamente es de todas las imágenes quísticas el 1 al 5%, o sea, poco frecuente. Ya no es una sola capita tisular, por eso es que como que no se ve tan delimitado aquí y el contenido suele ser mucoso, ya no es agüita, por eso se ve de esta densidad, o sea, no se ve como el anterior. El anterior, miren, hipodenso, hipodenso, en cambio este es como de una densidad mixta, porque es moco lo que hay dentro. Y puede haber septos, y eso por eso lo reconocen, toda imagen quística en cualquier órgano siempre hay que ver si está regular y si está claro su interior. En los anteriores ven regular, incluso este grande feo, los bordes están un poquito festoneados, pero no están irregulares y dentro no se ve nada, en cambio acá ven septos. Y puede ser el precursor del sistema de normocarcinoma y generalmente esto, si es que es un quiste grande, da molestias, o si está creciendo toda imagen hipática que crece, sospechosa, se opera. Lo otro es la enfermedad poliquística del hígado, eso también solamente por cultura general, para que si alguna vez ven esto en la imagen, ustedes van a decir, oye, esto no es que sea una metástasis, esto no es que sea una metástasis del hígado, miren, es múltiple, pero toda que confluye, esto que ven acá estas imágenes quísticas pueden verse así afuera, miren, estos son los múltiples quistes, eso es una enfermedad poliquística del hígado, y se forma parte del complejo fibroquístico hepático porque hay enfermedades, porque puede estar dentro de la enfermedad poliquística renal, o sea que tiene quistes en el hígado, en el riñón, la enfermedad poliquística del hígado autosómico dominante, o la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, eso no interesa, lo que interesa es que hay lesiones quísticas que pueden así, y que dañan, abarcan todo el hígado lleno de quistes, y por eso el hígado lo malogran, porque ya no hay parenquima sana, y la enfermedad poliquística del hígado puede requerir el paciente un trasplante de hígado, porque ya esa enfermedad se comió el hígado sano, y hace acitis, edemas, todo lo que hace un cirrótrico. Clínicamente, creo que es lo que más importa, si son unos poquitos quistes no pasa nada, pero si son quistes enormes, como estos, el lío otra vez va aumentando de tamaño, y uno puede ver estas barrigas descomunales, que eso no es tanto acitis, es hígado enorme, porque va creciendo de los quistes como la imagen que vieron, eso es para que lo tengan por cultura general. Y por último, el quiste hidatírico, y se lo van a ver más frecuentemente, es un quiste producido por el parásito equinococcus, ¿cuál es el equinococcus que tenemos nosotros en el Perú? El equinococcus granuloso, pero también produce esto el equinococcus multiloculares, el boheli o el olivartritis, lo más frecuente en el mundo, son granulosos y multiloculares, nosotros tenemos el granuloso. ¿Dónde se ve esto? En el Mediterráneo, en Australia, en África, en el Este de África, y en América del Sur. En América del Sur, Uruguay, también es el lugar donde hay mucho equinococcus granuloso, ¿no? Para la parte de África mediterránea, podemos tener el multilocularis, que es peor, porque normalmente el granuloso suele ser, suele ser una o pocas, ¿no? No tantas. Esto ya ustedes lo han visto, es la historia natural del quiste hidatírico, y esto solo para recordarles, que el humano es el huésped accidental, en la historia natural del quiste hidatírico, del equinococcus granuloso, porque en realidad el huésped definitivo, es el perro, que es el que se come las vísceras infectadas, es el que desarrolla el adulto, y es el que elimina los huevos. El huésped intermediario es la oveja, que come el pasto donde se han quedado los huevitos, desarrolla la larva, y luego va el perro y se come esa larva, y ahí sigue el proceso, ¿no? Lo que pasa es que el humano no debería pintar acá, pero a veces sucede que hay este contacto de la mano, o se acaricia el perro, y nos comemos los huevos, y entonces el humano nos convertimos en el huésped accidental del equinococcus granuloso, y entonces se desarrolla el huevo, va desarrollando, pasa al intestino, y se aloja en vísceras, que son más frecuentes, puede ser en cualquier lugar, de hecho hemos visto quiste hidatírico en vaso, quiste hidatírico, cavidad peritoneal, pero el lugar más frecuente donde se ven los quiste hidatíricos son en el hígado y en el pulmón. Esta es la estructura del quiste hidatírico, que hay una parte que se llama el periquiste, además hay una capa laminado de toquiste, la capa germinal, que es la parte más frecuente, porque justamente es de donde van a salir las vesículas prolígeras o las vesículas fijas, que son estas de acá, que se eliminan como esto, y luego se abren, se abren y dan lugar a esta arenilla hidatírica, que es lo que cuando un quiste se rompe y cavidad peritoneal, o cuando se rompe en un bronquio, es lo que puede causar lo que ustedes han estudiado antes, un choque en el filáctico, por eso cuando se opera un quiste hidatírico, lo que se busca es que ese quiste esté muerto, que esté calcificado al menos, porque cuando lo operan no vaya a ser que se derrame, y entonces uno, que puede causar una reacción alérgica, o que estas hijitas se diseminen y vuelva a salir un quiste hidatírico en otro lado. ¿Cuál es la clínica del quiste hidatírico que está en el hígado? Pues 70% es una lesión única, 70%, solamente 20-40% es multilocular. Cuando estamos hablando del quiste hidatírico, por algún lugar también suelen ir más hacia el óvulo derecho, y por eso hay dolor en el gastrio, o en el hipocondrio derecho, y solamente causa ictericia si compromete la vía biliar. Si la comprime, o más frecuentemente cuando el quiste crece y se rompe, y libera sus vesículas en los conductos biliares, y lo atracan, porque miren, son así, pueden ser hasta como una piedra, y lo atracan, y la persona ahí recién se pone amarilla. Si una de esas vesículas se rompe y sale toda esa arenilla, podría haber una reacción anafiláctica. El diagnóstico nuevamente por imágenes, siempre. Ustedes van a ver imágenes, y van a ver sobre todo cuando el quiste se ha roto, o es un quiste complicado, van a ver que hay septos, o que se ve la membrana del quiste corrugada dentro de la imagen quística. Para saber que es un quiste hidatírico, sin embargo no basta la imagen, así que hay que hacer de preferencia serologías, como la del ISA o del arco quinto, más frecuentemente usamos el ISA. El tratamiento, si es menos de 5 centímetros, si es menos de 5 centímetros, pues probablemente solamente sea necesario dar tratamiento con estos antiparasitarios de 3 a 6 meses. El antiparasitario, la primera opción es el albendazol. Ahí se usa mebendazol, porque el albendazol puede causar importancia a minasemia, y después tenemos que cambiar, o a veces cuando hay intolerancia. El tratamiento de elección para el quiste hidatírico es el albendazol. El plasicuantel se usa para casos resistentes o repetitivos, porque va sobre todo a matar a los huevos. En cambio este va al quiste hidatírico. Cuando tiene en cambio más de 5 centímetros, cuando tiene la lesión más de 15 centímetros, de todas maneras hay que desinflarlo. La técnica del PAIR que se refiere, son las siglas de punción, que son las siglas de punción, aspiración, inyección de suero fisiológico y aspiración. El PAIR durante muchos años, en países como Sudamérica, y eso se vio sobre todo en Uruguay, había bastante quiste hidatírico. Ustedes en Uruguay vean porque es un país ganadero, la gente convive con el ganado, el perrito, entonces ese era el ciclo. Y la idea era llevar el tratamiento terapéutico a todo nivel, y por eso el PAIR se hizo muy difundido y muy buenos resultados, porque solamente necesitas hasta una ecografía. Sin embargo, si ustedes hoy en día, mientras tengan la posibilidad de que esto sea quirúrgico, la indicación es quirúrgica. Para un quiste hidatírico de más de 5 centímetros, la indicación es quirúrgica, porque así se puede abordar por completo el quiste. Se puede resecar todo, se puede uno asegurar de sacarle toda la membrana para que no recidí, y uno puede tener el cuidado además de no liberar el quiste en la cavidad. Y antes de operar, el paciente debe tener tratamiento antiparasitario, con albendazol, que son en ciclos. Ahí no lo he puesto. Bueno, entonces el albendazol, para el quiste hidatírico, se da en ciclos. Como es hepatotóxico, se le tiene que dar 14 días, se descansa otros 14 días, y se le va a dar 14 días, entre 3 a 4 ciclos. Porque pueden haber diferentes momentos de vida del quiste, de repente en realidad estaba creciendo, y por eso damos varios ciclos para matar a todas, a todas las vesículas germinativas. Por último, el absceso hepático. Hasta ahorita habíamos hablado, todas las lesiones que hemos hablado, prácticamente no tenían síntomas, ¿verdad? Excepto que cuando tiene más de 5 centímetros, ahí uno recién se ha dado cuenta, había un dolor impreciso, a veces lo encontramos de casualidad cuando el paciente iba por dolor por otra cosa. Pero el absceso hepático es diferente. El absceso hepático, imagínense, como ven en la figura, fiebre y dolor abdominal, fiebres altas, malestar general. Como ven en el cuadrito, dice malestar general 89% de presentaciones, calofríos 89% porque son fiebres altas, fiebres 59% a 90%, casi todos los abscesos hepáticos hacen fiebre. Dolor abdominal del 40% a 84% y aparte hay otros síntomas generales como náuseas, vómitos, diarrea pleural derecho, porque tanta inflamación hacen en la parte del hígado y diarrea pleural, y tericia si es que está comprimiendo la vía biliar, y diarrea apenas 11%. Diarrea 11% al menos. Lo digo porque ya vamos a ver que el absceso hepático puede ser piógeno o mediano y la ameba debería dar diarrea, pero como ven apenas en 11% lo vemos. Entonces la definición de un absceso hepático es una colección encapsulada de pus en el hígado que puede ser causada por bacterias, hongos o parásitos. La etiología, en los 80 casi todo era por apendicitis. Apendicitis reventaba, en fin, se liberaba una serie de gérmenes, la circulación portal, que el hígado recibe toda su función portal, pasaba al hígado y se hicieron los abscesos. Hoy en día, vemos menos abscesos por apendicitis porque las personas ya van más rápido al centro de salud, pero hoy en día como vemos más litiasis o hacemos más procedimientos invasivos en el hígado de punciones por cánceres, estamos viendo abscesos hepáticos relacionados a eso. 30-50% a patología de la vía biliar. Eso suele ser una causa muy frecuente de absceso hepático. Patología biliar como con la agitis, estrechez por quirúrgicas o cánceres. Y esto lo pongo solamente también por cultura general, vamos a ver que hay tumores del hígado, por ejemplo, en que hacemos unas embolizaciones que son como cauterizaciones de los tumores y esa manipulación con agujas dentro del hígado que es parte de esta modernidad terapéutica también. Cada vez que posamos el hígado con algo que no es del cuerpo se puede infectar y hacer un absceso. Entonces, este cuadro clínico, como les digo, es dolor abdominal, fiebre, escalofríos y ¿quiénes pueden hacer, tienen un punto más para hacer absceso hepático? Los diabéticos, los pacientes cirróticos, que siempre los cirróticos dicen que tienen una inmunidad un poquito baja. Todos los inmunos suprimidos y de hecho el absceso hepático es más frecuente en el hombre y en una edad mayor de 55 años. Son cuestiones estadísticas, no sabemos por qué. Entonces, factores de riesgo más diabéticos, cirróticos, inmunos suprimidos, ya sea porque toma corticoides, porque tiene lupus, porque tiene enfermedad, HIV en esta diosida, es más frecuente en hombres y de 55 años por arriba lo más frecuente. En cuanto a la gente etiológico, lo más frecuente, de hecho es bacteria, piógeno o ameba. Por hongo es muy raro. Entonces, la gente más frecuente dentro de los piógenos es la cherichacoli. Cada vez vemos más que es la neumonía, pero la cherichacoli típicamente, ¿por qué? Porque vive en el intestino, ¿no? Es el causante de irse para el hígado. Y en el absceso amebiano es la entamoeba histalítica. ¿Cómo llegan al hígado? Al hígado llega por la vía portal, desde una infección, cáncer o algo que está pasando desde el intestino u otros órganos, aunque también puede ser por continuidad. Cuando hace ameba, tiene que pasar definitivamente porque uno se comió la ameba, la ameba entró, perforó el intestino y se metió al hígado. Cuando uno punza el contenido del absceso, que el absceso es una colección de pus, ¿no? Típicamente, como cualquier forúnculo que ustedes hayan visto, sale purulente. En cambio, típicamente, la ameba debe salir un marrón, como licor anchoas, pero sale marrón. El diagnóstico es importante porque en el piógeno, el hemocultivo va a salir positivo del 30 al 60 por ciento. Hemocultivo, ¿no? Porque va por toda la sangre. Y también, cuando yo aspiro, esa pus sale. 70, 80 por ciento me dice, ay, chelichacolio, 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 neumonial. En cambio, cuando yo puse un absceso a meviano, no me sale mayor cosa. Mira, dice trofosaitos, ¿no? Encontrar el trofosaito en aspirado, menos del 20 por ciento. O sea, punzar el quista a meviano no es muy rendimiento, no me da mucho rendimiento de diagnóstico, pero tener una imagen compatible con absceso y tomar la ensangre del anticuerpo contra la entemodeboestalítica, eso sí, más del 90 por ciento de positividad. Es el diagnóstico para la ameba más que importa el anticuerpo, ¿no? El tratamiento para el absceso piógeno tiene que ser antibiótico endovenoso, cefalosporina de tercera por metronidazol, miren, de dos a tres semanas porque el paciente tiene una reacción inflamatoria severa. Yo lo tengo hospitalizado como dos semanas dando el endovenoso y luego le tengo que dar tres semanas más antibiótico en casa. Es largo. Igual, cuando quiero matar la ameba, tengo que darle metronidazol por diez días, con eso mato los trofosaitos, y luego le tengo que dar por homicina, a esta dosis por siete días más para matar a los probables quistes que puedan haber quedado por ahí en el intestino y que no vayan a pasar ni volver a hacer otro absceso. Drenaje percutáneo, si es más de, o sea, en el piógeno de todas maneras, si es más de cinco centímetros se tiene que punzar o si si la fiebre no mejora, cuando yo he hecho un antibiótico igual lo tengo que punzar porque uno, porque así lo descomprimo y dos, porque así lo analizo y veo ahora en el antibiótico qué antibiótico sí le da a ese germe. Y en cambio el amebiano prácticamente nunca se punza y solamente se punza cuando no hay mejoría en cuatro días de metroniazol. La cirugía siempre cuando el quiste está roto, cuando en la imagen se ve que el quiste se ha roto, o sea, está irregular en su pared, eso tiene que ir a cirugía. O cuando yo ya lo aspiré y el paciente sigue haciendo fiebre también. Esto no interesa. esto es solamente para explicarles, nosotros estamos viendo las lesiones quísticas en el hígado y salió el equinococo, en el absceso salió la meba. Entonces, ustedes dirán, hay otro parásito que también está en el hígado que es la fascia hepática, pero la fascia hepática no causa directamente abscesos, solamente puede ser involucrada en la ocurrencia de un absceso hepático cuando obstruye la vía biliar, lo cual es menos frecuente. La primera tiene que obstruir la vía biliar para que recién haga una colangitis y la colangitis haga abscesos. No es directamente como el equinococo que sí le gusta ir al hígado. Entonces, la fascia es más que todo una patología de vía biliar, por eso ustedes la ven en esa parte. El diagnóstico se hace también por serología, esos son el FAS-2 ELISA que es un examen que se hace mucho en Perú o el Westerblot y por favor como una vez más parecido como el ameba encontrar fascia hepática en las heces o en el aspirado biliar es mucho menos frecuente, así que dependemos de la serología. Entonces, esto solamente es para recordarlo, esta es la primera parte, la otra clase es más rápida. En esto hemos visto todas las lesiones focales en el del hígado, tumores hepáticos malignos y benignos. Y hemos visto que en el niño los tumores malignos primarios o secundarios son los más frecuentes. En los niños, ¿cuál era el tumor más frecuente, el maligno? ¿Se acuerdan? Que vimos el dibujito. el hepatoblastoma y el hepatoblastoma es un tumor primario o secundario? Primario. Primario, o sea, en los niños es más frecuente el primario. En el adulto, los tumores, ay, como que los tumores malignos son los más frecuentes. ¿Cuál es acá? ¿Primario o secundario? Secundario. 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 Porque son por metástasis en general. Muy bien. Cuando se trata de un hígado cirrótico se debe sospechar de cuál tumor del hígado? Hepatocarcinoma. Perfecto. Su nombre elegante es carcinoma hepatocelular. Es lo mismo, ¿eh? Uy, por favor, estos son lapsos. Hepatocelular. Muy bien. El diagnóstico de los tumores del hígado es siempre con, ¿cuál es el examen auxiliar de elección? Bióxia, ¿cuál? Resonancia. Ecografía. ¿Ecografía trifásica? Dinámicas. Porque la ecografía es la que nos dice hay la lesión, pero la que nos dice emangioma, la que nos dice propresa nodular focal, la que nos dice adenoma, no son las imágenes dinámicas. Pueden pedir una resonancia dinámica o una tomografía trifásica, pero como hemos visto en las imágenes importa muy bien cómo capta el contraste. Entonces la respuesta es imágenes dinámicas. Ustedes ya saben eso. O sea, ustedes cuando reciban como médicos generales un paciente con una lesión focal hepática que le vieron en ecografía, probablemente ya o lo derivan o ustedes le piden su tomografía o su resonancia dinámica para verla mejor. Cuando tienen una tumoración, una lesión focal en el hígado, malestar general y fiebre con el calofrío, pues se siente mal, ¿qué sospechan? Es un absceso. Un absceso. Y el absceso hepático más frecuente ¿de qué etiología es? Biogenogenes. Bacterianas. Ecoli. Ecoli. Perfecto. Lo máximo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la otra clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? A ver, entonces, en la otra clase vimos someramente que el tumor maligno primario del hígado más frecuente es el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma y que es más frecuente en los cirróticos y eso lo vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Entonces, este, el CHC, el carcinoma hepatocelular es el sexto cáncer más frecuente en el mundo, ¿no? Es el quinto en el varón, el octavo en la mujer, pues hay una ligera, una ligera ventaja, o sea, es ligeramente más frecuente en los hombres. Se ve en Asia, en África, en el Mediterráneo y esto, sobre todo en Asia por la relación con la hepatitis B, ¿no? Nosotros vemos que es una hepatocelular pero en otras regiones, Chile, Brasil, no se ve tanto, ¿ya? Incidencia en aumento, cada vez hay más, ahora acá puede haber, puede ser que también en el mundo está aumentando más los casos de hígado graso no alcohólico, la enfermedad metabólica, ese hígado graso da más cirrosis y siempre donde haya más cirrosis va a haber más carcinoma hepatocelular. Hay un predominio todavía en varones de 4 a 1 aunque esta relación ya se está cortando, aumento de la incidencia con la edad y está asociado a la cirrosis en el 80% de casos. O sea, si yo cojo todos los carcinoma hepatocelular el 80% de casos es con cirrosis sobre una cirrosis y viene el cáncer de hígado y su incidencia es de 2 a 5 casos 2 a 5% de casos por cirrótico al año y eso quiere decir que desde cada año que yo tengo de cirrosis voy acumulando la posibilidad de hacer un carcinoma hepatocelular. Entonces obviamente mientras más años tengo de cirrosis más riesgo. Mientras un hombre más riesgo. Hombre cirrótico con más riesgo. Entonces la etiología típicamente cirrosis que hemos visto que 80% de los CHC están asociados a la cirrosis pero acá es donde teníamos lo que habíamos comentado que la hepatitis B crónica es la otra que puede hacer estar relacionada al CHC incluso sin antes de hacer cirrosis pueda poner el cáncer. Además en la enfermedad de hígado graso no alcohólico se postula que también puede causar carcinoma hepatocelular sin llegar a la cirrosis. Esto no está demostrado pero cada vez hay más evidencia. No es todo. Estaría asociado a una determinada estirpe genética. Eso todavía no está demostrado pero qué cosa es lo que se piensa a futuro. Que a futuro cada vez que una persona tenga hígado graso yo puedo marcarle su perfil genético y decir tú tienes más riesgo de hacer carcinoma hepatocelular a largo plazo incluso antes de hacer cirrosis. Pero hasta ahora lo que ustedes tienen que darse en la cabeza es que carcinoma hepatocelular está típicamente relacionado a cirrosis y a la hepatitis veterónica. ¿Cuáles son los rostros del carcinoma hepatocelular en el Perú en nuestra realidad? Pues el carcinoma hepatocelular en el paciente cirrótico que es lo que más van a ver que es un hombre porque es más frecuente de los hombres generalmente como es a más edad el paciente suele tener más de 50 años ¿no? Este es el escenario pero también van a ver carcinoma hepatocelular en niños o personas muy jóvenes ¿por qué? Porque acá tenemos hepatitis B crónica endémica Ustedes han hecho la clase de hepatitis B ya saben que en Ceja de Selva en la zona de Quillabamba Aguanta cerca del Amazonas hay hepatitis B crónica que se contagia en niñitos entonces la hepatitis B crónica que no es asintomática a veces de repente el niño empieza a hacer así y se empieza a ponerse amarillo y no tiene cirrosis ¿no? lo que tiene es un cáncer estos son los dos escenarios los dos rostros que tiene carcinoma hepatocelular en la realidad que ustedes van a ver y acá ya las voy a ir resumiendo que ¿cuál es la estrategia para prevenir esto? En el paciente cirrótico ya sabemos que la cirrosis puede degenerar en cáncer así que hay que hacer un despistaje activo buscar lesiones focales porque si lo encontramos chicos sí lo podemos curar ecografía cada seis meses y en los niños pues evitar evitar que que les dé la hepatitis ¿no? no estamos hablando y eso ustedes lo han visto en la clase de hepatitis B crónica que en el Perú en la zona endémica no es que hay una transmisión vertical sino que se dice que hay una transmisión horizontal es decir la mamá es negativa y el niño a los tres cinco años tiene la hepatitis B no sabemos por qué en qué momento jugando algo se contagió ¿y cómo prevenimos ese contagio? pues lo prevenimos este vacunando entonces esa es la estrategia vacunar para la hepatitis B en las zonas endémicas ya la vacunación de niños es universal y obligatoria entonces hemos visto que ha disminuido sí pero seguimos teniendo ¿por qué? porque en la zona del Amazonas o incluso en las zonas pobres de nuestro país no llega el sistema de salud para vacunarnos la historia natural del carcinopatoso en la cirrosis es que la cirrosis está llena de nódulos de regeneración ¿no? la regeneración es de un centímetro pero no sabemos por qué de repente el nódulo de regeneración se empezó a hacer más grande y empezó a hacer displasia displasia o sea no hay un paso hacia el cáncer y no sabemos tampoco por qué de repente hay un el compromiso inflamatorio de la cirrosis sigue chancando el hígado por ejemplo la cirrosis por alcohol que sigue tomando o la cirrosis por hepatitis C que está activa y le sigue pegando más inflamación y entonces el nódulo displásico se transforma en un cáncer por eso eso es lo que es suficiente para que para que se den cuenta que en el cirrótico todo comienza puede comenzar una lesión pequeña que no todas las lesiones focales que vamos a ver en el cirrótico son definitivamente por una pato celular puede ser una displasia ¿no? pero que como tienden a ser la misma progresión tenemos que estar controlándolos y ya se ha determinado qué riesgo beneficio costo-beneficio la ecografía sigue siendo el patrón de oro de vigilancia de carcinoma patocelular en cirróticos entonces lo mismo en la cirrosis siempre hay que hacer un despistaje de carcinoma patocelular porque el carcinoma tiene mal pronóstico cuando es grande mientras más pequeño mejor así que hay que buscarlo ¿en quién tengo que hacer la vigilancia? en los cirróticos y en los pacientes con hepatitis B con y sin cirrosis ¿ya? chicos perdónen porque estoy en consultorio y de repente esto es del hospital ¿aló? ¿aló? ¿sí? sí sí estoy dando clase ahorita estoy dando clase por eso es que no sí, disculpen me escriban por mensajes gracias perdónen entonces los dos escenarios los dos grupos de pacientes en los cuales hay que hacer vigilancia son cirrótico y pacientes con hepatitis B crónica aunque no tengan la cirrosis ¿ya? a futuro los pacientes con hepatitis crónica por ejemplo C que tienen una presirrosis presirrosis es una fibrosis avanzada F3 quizás o los pacientes con enfermedad por hígado graso que tienen fibrosis también esto lo pongo en chiquito y esto no es ustedes solo tienen que saber cirrosis y pacientes con hepatitis B le pongo lo otro porque todo va cambiando entonces incluso en estos dos grupos de hepatitis C y pacientes con hígado graso que no son cirróticos aún pero están yendo o sea hay exámenes como ustedes han visto en los cuales uno puede definir ¿no? está en qué en qué camino en qué nivel de fibrosis hay los pacientes que están en presidrosis uno debería tenerles un mayor seguimiento mayor cuidado ¿ya? pero ahora despistaje de SHC cirrótico de hepatitis B crónica el diagnóstico nuevamente la imagen esa es la clave y acá está hay un signo que es digamos casi patognomónico casi no más patocelular que es el signo de lavado ¿dónde se va a ver eso? en una tomografía multicorto tomografía multicorte quiere decir que tiene cortes muy delgaditos ¿no? porque es la manera que buscamos con la tomografía toma cortes transversales ¿no? para buscar esta tomografía de despistaje multicorte es que es bien bien finito el corte digamos entonces el T multicorte en tres fases o una resonancia dinámica ¿y qué vamos a ver? el signo de lavado se ve de la siguiente manera en la primera imagen es sin contraste no hay nada no veo acá nada ya le pongo el contraste vemos la primera fase arterial pum apareció una lesión ¿por qué? el calcinello es muy vascularizado se prende como un foquito de navidad fase portal ya otra vez casi no lo veo está por acá se ve pero cuando es la fase tardía se queda negrito se apaga ese es el signo de lavado en la fase arterial se pinta bien porque es muy vascularizado y luego después cuando ya sale el contraste prácticamente lo vemos una mancha negra donde quedó donde se había prendido esta esto de ser de captar mucho el contraste en la fase precoz en la fase arterial y prácticamente ya ser despintarse por completo por completo hasta esto de que se destaca porque está despintado eso es el signo de lavado y el signo de lavado es tan poderoso que con solamente ese comportamiento nosotros podemos decir que es un carcinado patocelular más aún si es cirrótico el signo de lavado funciona en cirrótico o no cirrótico la ecografía de contraste es un método que nos ayuda también a identificar lesiones muy sugerentes pero está pendiente de la validación hasta ahorita hasta este momento el patrón de oro para carcinado de patocelular es el signo de lavado que lo puedes ver tanto en una resonancia como en una tomografía a veces usamos las dos porque a veces el signo no se ve bien no es del todo concluyente entonces le pedimos el otro examen para ver si la resonancia ahí sí se ve mejor el PET no sirve la biopsia solamente se hace en caso muy seleccionado cuando no estamos justamente cuando el signo de lavado no es claro y el marcador que aquí ustedes pueden ver el lavado nuevamente es la alfa petoproteína la alfa petoproteína se le daba también en la hepatoblastoma ¿verdad? porque la alfa petoproteína está relacionada al hepatocito el hepatoblastoma también es una ¿no? una sobreproducción de hepatocitos el carcinado patocelular también pero si bien es cierto uno puede concluir que hay un que se trata de un hepatocarcinoma cuando hay una lesión focal en un cirrótico cuando el valor es más de 200 es muy frecuente que la alfa petoproteína sea normal o tiene o muy poquita sobre lo normal entonces las imágenes tienen mucho más valor diagnóstico la imagen dinámica que el marcador tumoral el estadiaje de carcinado de hepatocelular sobre todo cuando estamos hablando no sobre todo perdón cuando hablamos de un paciente cirrótico lo que hay muchas clasificaciones pero lo que le acusamos es de Barcelona porque la clasificación de Barcelona toma en cuenta ambas enfermedades la cirrosis cómo está la cirrosis la reserva funcional de la cirrosis y qué tan malo está el tumor el tamaño del tumor si está extendido entonces para el estadiaje del carcinado de hepatocelular en la cirrosis y pienso que eso es importante que lo ponga acá en el paciente cirrótico en el paciente cirrótico porque cuando no es cirrótico en realidad se puede usar cualquier cualquier sistema de estadiaje pero en el paciente cirrótico es el de Barcelona porque toma en cuenta las dos enfermedades la cirrosis y el cáncer esa es la clasificación de Barcelona no tiene que aprender esto solamente que esto es una muy buena clasificación porque nos permite dividirlo en estadios como ven acá cero cuando es muy temprano A, B, C, D y ver qué tratamiento se le va a dar y cuáles son los parámetros que tome en cuenta la clasificación de Barcelona para el estadiaje tome en cuenta el tamaño del tumor la función hepática y el estado de salud o de performance status que es qué tan independiente es el paciente o sea es interesante porque toma es una una clasificación muy completa la función hepática en qué se basa en el child se acuerdan cuando ustedes han visto cirrosis veía la clasificación de child que es digamos que es una manera de ver qué tan avanzada es la cirrosis qué tanto de hígado está quedando funcional es como un motor tengo un motor que está trabajando al 50% o al 30% la cirrosis hepática el child es una cirrosis compensada el child ya ese motor está trabajando digamos a muy poco porcentaje y por eso hay tantas descompensaciones entonces la clasificación de Barcelona toma en cuenta estos tres parámetros y con eso lo divide en el estadio cero muy temprano en el estadio a temprano en el estadio intermedio en el estadio avanzado y en el estadio de que sea prácticamente terminal y esto nos lleva a tomar decisiones terapéuticas esto esto si es una el resumen de la clasificación de Barcelona es esto que el carceneal de apoto celular solamente lo puedo curar cuando estoy en el estadio cero el inicial solo aquí es curativo y cuando es eso cuando es una lesión chiquita cuando es una lesión chiquita o cuando la cirrosis todavía está compensada cuando estoy en un estadio intermedio así que la lesión tiene más de 5 centímetros 5 centímetros tampoco es tanto o cuando el cirrótico ya está descompensado ya es un estadio B y ya voy a tener estrategias de prolongar la vida pero ya no es curativo y en el estadio C todavía le puedo dar una quimioterapia pero ya para prolongar ya vamos a ver 6 meses la vida y en el estadio D no se hace nada solamente es paliativo esto es para que ustedes se den cuenta que el carcinado de apoto celular lo ideal es seguirlo evitar la cirrosis tratar la hepatitis B crónica para que no den cáncer pero la idea es encontrarlo pequeño precoz porque si yo lo cojo aquí del estadio 0 al A ese paciente sí lo puedo curar pero si lo encuentro como sucede todavía lamentablemente la mayor parte de veces en el estadio B ya no es curativo ya el paciente va a morir de carcinado de apoto celular solamente que lo que vamos a tratar es que tenga un poco más de tiempo de vida y con calidad entonces veamos rápidamente las estrategias curativas la resección del hígado es la estrategia para tratar el carcinado de apoto celular es la delección cuando es un hígado sano o sea cuando no es un hígado cirrótico o sea ese muchacho que venía de Quillabamba no es cirrótico y que tiene su masa grandaza pues si no ha hecho metástasis todavía se puede resecar ahí no hablamos de trasplante porque no es cirrótico es una masa única sobre un hígado sano y eso muy frecuentemente es con la hepatitis B crónica la resección es lo mejor cuando hablamos de un cirrótico la resección prácticamente está limitada a una cirrosis con un chaylá o sea prácticamente compensado y tiene que ser una lesión pequeña y que accesible se refiere a la cirugía esto solamente son cosas referenciales como la cirrosis hepática está inicial por eso es que va a tener menos gradiente menos hepática y por eso es que la bilirubina va a estar normal y las plaquetas van a estar más de 100.000 son cosas referenciales lo que ustedes tienen que recordar es que la resección hepática es para el hígado no cirrótico y para un hígado cirrótico pero que es una lesión pequeña y que hay una buena la cirrosis está compensada la otra estrategia es el trasplante de hígado el trasplante de hígado solo es para el decarcionario hepato celular en el paciente cirrótico voy a cambiarle todo el hígado esto es una bendición para el paciente cirrótico porque ya le cura las dos enfermedades le cambiaste el hígado y le sacaste el cáncer y le quitaste el hígado malo y le pones un hígado bueno sin embargo esto solamente es cuando la lesión tiene una de menos de 5 centímetros o 3 lesiones menos de 3 centímetros que no tenga invasión vascular ni sesión ni hepática en el caso del trasplante ya no importa que el paciente esté descompensado porque le vas a cambiar todo el hígado pero tiene que ser pequeño esto no es frecuente cuando lamentablemente encontramos carcinoma pato celular cuando ya se pasó de 5 centímetros ya no se puede trasplantar y obviamente que un paciente de 80 años no califica para trasplante en el Perú se trasplanta hasta los 65 años entonces el trasplante hepático es una solución maravillosa acá lo que lo que se quiere ver en esta gráfica es que cuando yo trasplanto a un paciente cirrótico que tiene su cáncer que menos de 5 centímetros va a vivir casi lo mismo que viviría sin haber tenido cirrosis es una bendición pero el problema es uno que muy pocos pacientes los encontramos tan precoz y dos que no hay suficientes órganos misión de ustedes educar para que haya más donantes para hacerle propaganda positiva a la donación de órganos y la otra misión como ustedes que cada vez que escuchan un cirrótico decirle oye te has hecho tu tocografía tienes que hacer tu tocografía dos veces al año para encontrar las lesiones chicas la tercera opción curativa es menos frecuente es la ablación por radiofrecuencia cuando el paciente no puede ir ni a resección ni a trasplante y la lesión es chica 3 centímetros podemos ir a esta ablación por radiofrecuencia ya que es como ven esta aguja que por vía tomográfica lo vi con el tumor y luego como una hélice gira y fulmina fulgura quema toda la lesión es una buena terapéutica pero para cuando las lesiones son chicas esas son las 3 estrategias cuando se ha encontrado el tumor chico recuerden menos de 5 centímetros pero luego la mayor parte de pacientes todavía los encontramos en un estadio intermedio para ese estadio intermedio que es una lesión que ya es un poquito más grande con una cirrosis descompensada lo que tenemos es la quimioembolización transarterial que le decimos de apodo por sus iniciales en inglés TASSE ¿de qué trata la TASSE? este es el tumor en ocasión de patrullar es bien vascularizado ¿y quién lo alimenta? la arteria es un tumor de alimentación arterial entonces la embolización es que yo lo pinto primero identifico las arterias que lo alimentan y lo embolizo lo socluyo cuando se queda sin alimentación se reduce da mayor sobrevida pero no lo cura pero miren vale la pena sí porque miren 63% a dos años de diagnóstico versus 27% de sobrevida sin eso o sea si vale la pena 50% de sobrevida a cuatro años o sea no lo cura pero le da bastante tiempo o sea bastante más tiempo de vida ¿no? con indicaciones absolutas que la cirrosis y la cirrosis está muy descompensado o sea el paciente está sangrando está con una citis intratable con falla renal ya ni hablar si la trombosis si hay trombosis de la puerta extensa tampoco si la lesión está en muchos lados si compromete mucha parte del hígado tampoco porque como yo lo voy a anecrosar y dar la circulación si es mucho lo voy a provocar una falla hepática las otras contraindicaciones son relativas ¿ya? quizás la más importante que tienen que tener en cuenta es que si el paciente ya tiene falla de otro órgano insuficiencia del riñón o insuficiencia cardiopulinar severa ya no vamos a hacer eso o si el tumor es muy grande porque si mientras tiene más de 10 centímetros cuando yo lo necro se va a ver mucha reacción inflamatoria ¿existe la quimioterapia porque es una pato celular? antes hubiese contestado que no pero hoy en día sí hay terapias sistémicas está indicado cuando ya el tumor es más grande o el paciente está un poquito más comprometido es el estadio C que básicamente es un paciente que tiene un tumor grande pero todavía él está lúcido él come solo se baña solo eso es más o menos es un estadio C entonces da pena porque no le podemos embolizar pero el paciente está lúcido él come él hace sus cosas pero ya la lesión está grande entonces para esos pacientes se les puede dar una quimioterapia sistémica que es bioral ¿cuáles son los que se usan ahorita? lo que tienen que saber de esto es lo siguiente que la terapia sistémica tiene muy poco beneficio aumenta la sobrevida seis meses es extremadamente caro puede costar de 50.000 80.000 soles mensuales probablemente para la vida como la nuestra es casi prohibitivo entonces no debemos esperar a esto hay que tratar de estar controlando los cirróticos controlando los pacientes con hepatitis B crónica para evitar que haya carcinado patocelular y por último bueno el estadio D es paliativo o sea solamente calmar el dolor entonces ahora también hagamos el recordar de esto el principal factor de riesgo para el el principal factor de riesgo para carcinado patocelular ¿cuál es? Infección por virus de hepatitis B cirrosis pero bueno eso me gusta por la parte de acá el 80% de carcinado patocelular es con cirrosis 80% 80% 80% quiere decir que el principal factor asociado es la cirrosis pero efectivamente la hepatitis B crónica digamos que es el segundo es el segundo porque es como casi todo el 20% está demostrado que no sé quién puede causar carcinado patocelular sin cirrosis que está demostrado ¿quién? HIV exacto hepatitis B hepatitis B hepatitis B crónica ¿y qué cosa yo podría hacer para evitar que le dé carcinado patocelular al paciente con la hepatitis B crónica? vacunarlo tratamiento antiviral exacto muy bien muy bien los dos la hepatitis la vacuné es para evitar incluso que le dé la hepatitis B crónica que es lo mejor que puede haber pero si ya tiene hepatitis B crónica tratarlo tratarlo por favor también recuerden que el tratamiento es gratis al nivel nacional hay un programa de hepatitis B crónica así que que funciona a nivel nacional obviamente se deriva al hospital OAIS al hospital 2 de mayo pero cualquier persona puede tener su tratamiento gratuito que es una pastilla al día para tratar la hepatitis B crónica y se puede evitar cirrosis o cáncer ¿cuál es la causa más frecuente de carcinado patocelular en el día? sin cirrosis ahí está está repetida ¿cuál es la causa más frecuente de carcinado patocelular en hígado sin cirrosis? la misma hepatitis B crónica la misma la misma crónica la vigilancia es el punto clave para el diagnóstico precoz de carcinado patocelular en cirrosis la estrategia de vigilancia es ¿cómo se vigilan carcinado patocelular en hígado? ecografía cada seis meses ecografía excelente y si encuentran una masa sospechosa ¿qué harían? ¿qué le piden? si encuentran una masa sospechosa en ecografía ¿qué le piden? una imagen una imagen dinámica en realidad casi siempre pedimos una tomografía que es un poco más barata pero trifásica el diagnóstico se basa en tomografía dinam acá me equivoqué porque yo quería que me contesten el signo de lavado bueno ya me equivoqué ahí el diagnóstico el signo digamos clave en las imágenes era el signo de lavado ¿se acuerdan? que lo vimos que es que capta mucho contraste la imagen se pinta mucho en la fase arterial y en la fase tardía ¿qué pasa? el contrato el contrato se lava por eso le dicen por eso se llama el signo de lavado washout en inglés porque se lava no se prende y en la fase tardía se lava y efectivamente ahí lo ven y por eso como tú me estás diciendo para el estadiaje para el estadiaje se prefiere ese momento y acá falta algo para el estadiaje del CHC ¿no? del CHC el cirrótico ¿cuál clasificación se prefiere? Barcelona la de Barcelona ¿por qué? porque toma en cuenta también la cirrosis porque toma en cuenta la cirrosis cuando es un hígado no cirrótico se puede usar la clasificación TNM eso es la que ustedes siempre ven de cáncer es la que se puede y dice ¿cuál es la estrategia eficaz o la estrategia más eficaz de prevención primaria de carcinoma de patrocelular? prevención primaria antes que le dé ninguna enfermedad vacunación la vacunación ¿la vacunación contra qué? ¿la vacunación contra el CHC o la vacunación contra qué? para o contra hepatitis B ¿ustedes están vacunados? sí sí, sí están vacunados entonces todos ustedes deben estar vacunados cuando uno va ingresando a a a los hospitales yo misma me he pinchado y no me ha pasado nada porque estaba vacunado a veces pasa y ya saben que no basta con vacunarse sino que después de las 3 dosis ustedes tienen que hacerse el control del anticuerpo en sangre y si el anticuerpo está más de 10 yo recién ustedes recién pueden decir que están bien protegidos ¿ya? también quédense con esa idea el carcinoma de patrocelular es muy malo no tenemos suficientes cirugías no tenemos suficientes hígados lo que tenemos que hacer es prevenirlo preveniendo hepatitis B o al cirrótico tenerlo a raya con imágenes muchachos ¿alguna pregunta? sí doctora yo tengo un par de preguntas así bien puntuales porque tenemos examen ahorita le quería preguntar usted dijo que para los cirróticos usaban el el BCLC ¿cierto? pero para los demás ¿usan algunos como por ejemplo el Asia Pacífico? ahí hay una gran discusión de hecho yo estoy de acuerdo y solemos usar en los hospitales que se hacen trasplante la clasificación de Asia Pacífico es la que más se usa en paciente no cirrótico de ahí tenemos una discusión en el cirrótico porque la clasificación Asia Pacífico te permite resecar tumores más grandes porque con la clasificación de Barcelona lo que entra para cirugía es una lesión de hasta 5 centímetros o 3 lesiones hasta 3 centímetros la clasificación Asia Pacífico permite operar tumoraciones más grandes pero como no toma en cuenta la cirrosis pues la evolución no es buena en el mundo occidental Europa Estados Unidos bueno y la mayor parte de centros de hecho en los centros que hacen trasplante en el Perú utilizamos en cirróticos la de Barcelona y en el mundo para los no cirróticos la de Asia Pacífico es la que más se usa eso es la que usan más los cirujanos doctora y la segunda era y también nos mencionó que bueno la clasificación de Barcelona usa Child Pack en uno de sus primeros pasos pero tiene algunos problemas como por ejemplo el hecho de medir acitis de manera subjetiva igual en cefalopatía hepática o que acitis de albumina como que están muy asociados y me preguntaba si usan otros como de repente MEDL o ALBI o alguno nuevo no la clasificación de Barcelona usa el Child ahora en la evaluación del MED de cirrótico la diaria usamos MED de hecho cuando un paciente lo tenemos por ejemplo un paciente cirrótico personal patocelular y que es candidato trasplante para el trasplante usamos el MED para la lista de trasplante pero para decir un estadiaje estadiaje cero A B C D para eso se usa el Child como ves lo que pasa es que en un mismo paciente utilizamos diferentes clasificaciones como un fin pero para determinar estadio y terapéutica usamos Barcelona que usa solo Child solo Child pero a ese mismo paciente tú aparte le calculas su MED ¿por qué? porque definitivamente que el riesgo quirúrgico mientras más MED tiene aumenta o si está para trasplante hepático mientras va subiendo el MED se acerca más a los primeros puestos de la lista Gracias doctora Doctora disculpe yo tengo preguntas pero ahorita ya vamos a empezar el examen no sé si le puedo escribir su correo por favor Sí, por favor mándenmela y después la compartes en el chat de ustedes tu pregunta y tu respuesta ¿ya? Yo voy a ser consultor en la noche chicos gracias Muchas gracias Gracias doctora Muchachos Muchas gracias doctora